Mami, tú me gustas un troll, tú sabes que sin ti no sirvo pa' na' Tú dices que el malo soy yo, porque te celo y no me haces pelear Pero dime si algo fallo, a ver si yo lo puedo arreglar Solo quiero un mundo pa' los dos, que nadie pueda malestar Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Mami, respeto a tu decisión, si tú dices que peleo y te molesta Yo no quiero más discusión, dame cariño si pa' mí tú te apuestas Solo quiero amanecer, donde estemos tú y yo Yo haciéndote mujer, cosa que nada más sabemos los dos Solo quiero amanecer, donde estemos tú y yo Yo haciéndote mujer, cosa que nada más sabemos los dos Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Mi muñeca bella, por ti lo doy todo, tú eres la única que me aguanta a to' mi loquera Tú me amas, yo te amo, ¿qué tengo que hacer pa' que tú a mí me creas? Tú más que nadie sabe que eres mi mujer Sin ti yo no sé qué haré, por eso te digo que Mami, tú me gustas un trozo, tú sabes que sin ti no sirvo pa' na' Tú dices que el malo soy yo, porque este celo y no me haces pelear Pero dime si algo va yo, a ver si yo lo puedo arreglar Solo quiero un mundo pa' los dos, que nadie pueda molestar Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Dando vueltas, tú y yo sin Paraliana, los dos sin Paraliana, solo tú y yo Al ver 06 Tu veterano mami, con vainita fresita Por los lados